¡Hola! Soy Marcela Cervón y soy fotógrafa apasionada del retrato. He realizado fotografía editorial y de belleza para Vogue México, Hola España, la revista 192, Revista ¿Quién? y Harper's Bazaar. Lo que más me apasiona de la fotografía de retrato es el poder que puede tener una mirada. Lo que más busco en mis fotografías es encontrar el balance entre el sujeto y la luz. Esto es ideal en la fotografía editorial porque me invita a concentrarme en los detalles que realmente son importantes. Cuando hago retratos, el reto es hacer sentir cómoda a la persona. Mi objetivo es conectar con ellos de manera sincera para así crear imágenes auténticas. En este curso de Domestika, te compartiré mi proceso para generar retratos cautivantes que podrás usar tanto en plataformas editoriales como comerciales. Como proyecto final, realizarás una serie de retratos con estilo editorial que capturarán la esencia que quieras proyectar. Comenzaremos analizando el trabajo de otros fotógrafos para reconocer algunos estilos de retrato y de iluminación. Después te mostraré cuál es mi proceso de preproducción. Crearemos un mood board donde veremos cuál es la paleta de color, vestuario y maquillaje que usaremos durante la sesión. Hablaremos de la importancia del diafragma al momento de tomar tus fotos. Te mostraré cuál es la diferencia entre luz suave y luz dura. Veremos algunos conceptos sobre luz de relleno y algunos tips de cómo aprovechar la luz en exteriores. Luego trabajaremos con la modelo en el estudio, donde te explicaré la regla de los tercios y algunos encuadres básicos. Te compartiré algunos tips de cómo dirigir a la modelo a través de algunos conceptos de posado que te ayudarán a lograr retratos que transmitan emociones. Por último, pasaremos a la postproducción, revelando las imágenes en cámara RAW para después pasar a Photoshop, donde haremos un retoque muy práctico para que el retrato quede increíble. Al terminar este curso, sabrás cómo trasladar tu visión a una sesión de fotos de retrato con un look muy profesional. Durante el curso, repasaremos conceptos básicos de fotografía, así que si eres principiante, podrás aprender muchas cosas nuevas, mientras que si eres más avanzado, encontrarás consejos y formas de hacer retrato de manera distinta. Para tomar este curso, necesitarás tener habilidades básicas en el manejo de cámara, una cámara reflex digital, un flash, que puede ser de estudio o de cámara, y una computadora con Adobe Photoshop para retocarlas. Este curso está dirigido a fotógrafos, retratistas, creadores de contenido de belleza, instagramers o a cualquier entusiasta de la fotografía de retrato que quiera aprender a dirigir una sesión desde la preproducción hasta la publicación. Aprende a capturar la esencia de una persona en una foto de retrato. ¡Gracias! ¡Gracias!